Bienvenidos a su segmento de niños en crecimiento, mi nombre es Araminta Ortiz y hoy les tengo preparada una intervención bastante interesante de cómo cambiarle el pañal a los bebés cuando son los papás quienes cambian el pañal. ¿Nos acompañan? Pues a la hora de preparar este interesante tema en donde los papás le cambian el pañal a los hijos, nos encontramos con una grata sorpresa porque resulta que ellos también nos pueden aportar algunas recomendaciones para el tiempo del cambiado del pañal de nuestros niños y con eso Gerardo muchas gracias por estar con nosotros, me encantaría que nos hicieras la recomendación de por qué ustedes, tu esposa y tú decidieron usar pañales orgánicos y qué significa pañal orgánico. Sí, gracias a ustedes, pues mira primero decidimos porque es menos agresivo el material a su cuerpo y lo decidimos también por lo económico, aunque al principio salen más caros, pero básicamente por eso lo decidimos. Muy bien, voy a enseñar cómo funciona esto porque fíjense mamás, es un calzoncito que se une con unos clipsitos, ya no este seguritos como en algunas ocasiones hace muchos años sucedió, a mí me pusieron pañales de seguritos, es una como toalla, es una toalla más bien que absorbe y se pone aquí adentro y entonces cómo es que se limpian estos pañales, cómo funciona este tema. Es muy fácil de limpiar cuando los bebés hacen pipí, simplemente se saca el inserto y el calzón de plástico y se mete a la lavadora y ya, con un ciclo suave y cuando es popó igual se saca el inserto, el inserto no se no se ensucia porque esta tela es repelente, es repelente para sí a un lado, entonces el popó nada más se enjuaga con una manguera a presión o una llave a presión y se cae muy fácil. Y se cae muy fácil y ya rápido, queda. Y ya queda el 90% limpio y se mete a la lavadora y ya. Muy bien, ¿y esto que estás usando aquí para acostar a tu bebé, para hacerle el cambio? Esto es como una carpetita para evitar que donde lo estés cambiando se ensucie o se moje, simplemente es la comodidad de la niña y que no se ensucien las cosas. Muy bien, ahorita Maya ya está más grande, cuando estaban chiquitita supongo que no te costaba tanto trabajo, ¿cómo te está yendo ahorita que Maya ya está creciendo y que está un poco más inquieta? Sí, como lo dices, cuando estaba bebé pues era muy fácil, ahora ya casi camina y se para, da vueltas y pues estarle buscando su momento de tranquilidad en ese instante y darle algún juguete y estarle hablando. No sé papá, si tú que nos estás viendo en casa también participas en el cambiado del pañal de tu bebé. Te vamos a pedir que nos escribas ahí en el Facebook para que nos platiques tus experiencias de cómo es que sucede ese proceso tan hermoso de participar en la higiene de tu bebé. Antes de cambiarla le digo que la voy a cambiar y le estoy pidiendo como permiso a ella de que me deje. Es de que sería conveniente que tú empezases a trabajar con el cambiado del pañal de tu bebé en el piso, porque del piso los niños no se caen, entonces tú también te sientes un poco más seguro, lo que podría ser un poco incómodo para ti quizás sea el sentarte en el piso, pero pues ahí te la vas ingeniando, de hecho es útil que los papás se vayan ambientando a estar en el piso porque los niños empiezan a gatear y hacer los primeros movimientos en el piso y la compañía de los padres en el piso es muy valiosa y muy útil. Entonces es acercarse a los instrumentos que son necesarios para el cambiado del pañal, con lo que tú vas a limpiar a tu bebé y luego pues también tener ahí recursos de cómo cantarles, puedes estar haciendo contacto visual con ellos, estarles platicando. El hecho de que te conectes con tu bebé te da la posibilidad de que los niños estén mucho más tranquilos para este proceso del cambiado del pañal. Pues concluyendo en este segmento, el momento de cambiarle el pañal a tu bebé puede ser un momento de conexión con tu bebé. Muchísimas felicidades a todos los papás en este mes del Día del Padre. No se muevan de su lugar porque continuamos con más aquí en Buenos Días. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós, dile adiós, adiós chiquititos. Bye.